La detonación de un arma en la habitación de un hotel del centro de Monterrey por parte de una pareja movilizó la mañana de ayer a elementos de la policía que arrestaron a las dos personas y cerraron las calles del área. El reporte de los hechos fue alrededor de las dos horas en el hotel Diro, ubicado en Washington, entre la avenida Ministro Juárez y Guerrero, en el centro de la ciudad, sin que se reportaran lesionados. Las dos personas detenidas son José Luis Venegas y Katia Patricia González, ambos de 19 años, quienes se encontraban hospedados en la habitación 204 del segundo piso del edificio. Elito es cuatro de Muequito, ¿ah? Gracias. ¿De tres? Me va a tu leer. Gracias. 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 ¿Cómo estás tú? He dicho que me agarran a no verte. ¿Cómo que me desapareciste? ¿Cómo vas? Jajaja 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 Gracias por ver el video.